Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión les quiero mencionar unas curiosidades y teorías de Danmachi. Y si, vienen cosas que tal vez salgan en la temporada 5 o sea spoilers para muchos que no hayan leído las novelas ligeras, así que quedan advertidos. Sin más preámbulo empecemos. Esta es una curiosidad con respecto al personaje de Ryu. Ella es selectiva con quien pueda tocarla. Como es el caso de Sir que es una de las personas que puede tocar, no obstante, ella no se deja tocar fácilmente, ya sea un saludo o abrazo, como es el caso de Anja que intentó abrazar a Ryu, ella no se dejó al contrario le dio un golpe. Sin embargo, Alice, la capitana de la familia Astraea, le aconsejó que no soltara al hombre que pudiera tomarle las manos, siendo Belle el único que ha conseguido tomarla de las manos, cuando Ryu le encontró el cuchillo de estia. A su vez, ha demostrado que siente algo por él. Comenzó a seguir a Belle con los ojos cuando él fue capaz de sostener su mano, cabe aclarar que en la temporada 4 es donde Ryu tuvo más contacto con él teniendo una mítica escena en los pisos profundos, a su vez de que tiene los banners perfectos en Danmachi Memoria 3S, uno vestida de novia tomada de la mano con Belle y el más reciente siendo abrazada por Belle en los pisos profundos. La siguiente curiosidad es con el personaje de Sir o Freya, siendo el siguiente. La existencia de Sir, para todos los que van más adelante en la saga sabrán que es disfraz utilizado por Freya para poder ver horario y no atraer a las personas por el poder que tiene como diosa de la belleza. A su vez de que ella sale de su torre en busca del ser que ha esperado desde que bajó del cielo a su or. No obstante, esto genera que cuando se va Freya provoque un caos en su familia debido a que no saben donde se encuentra. Como también llega al punto que provoque conflictos con la familia de Loki. En fin, en un día en horario. Una niña huérfana conoció a Freya, quien le dijo que la salvaría y le preguntó si tenía un deseo. El deseo de la niña es ser como ella, Freya le ofreció un trato. A cambio de darle su nombre, ella recibiría una magia que puede convertirse en Freya, actuando como su reemplazo cada vez que ella se iba bajo la identidad de la niña. Esa niña era Sir, la cual al ofrecer su nombre ella recibió un nuevo nombre siendo el nombre de Orn. Ahora bien, sabiendo quien es Orn, vamos a la siguiente curiosidad. Este dato salió en la novela ligera de Freya Gaide. Ella aún siendo la diosa de la belleza y ser una de las diosas con más poder tiene un defecto viene siendo su pésimo arte culinario. Un día Sir, Freya disfrazada, estaba cocinando, cuando de pronto comenzó a salir humo negro de su olla y varios utensilios de cocina quemados yacían a su alrededor. Posteriormente obligó a Orn en probar tres comidas diferentes que Sir había cocinado una vez que Orn las probó, Sir empacó el que menos le supo fatal a Orn en una canasta y se preguntó si a Bell le gustaría. Luego le dijo a Orn que se iba. Orn respondió rápidamente y le dijo que esperara y le preguntó quién iba a ser su guardaespaldas, no obstante, la ignoró y se fue. Dentro de las víctimas que sufrieron los intentos culinarios fallidos de Freya. Son los siguientes Orn siendo la asistente de la diosa. Posteriormente los niños del orfanato, sufren las consecuencias de la comida que Sir les prepara. Por último y el que menos sufre es Bell comiendo la comida menos mala que Freya prepara. A su vez, en el manga de Danmachi 4, que básicamente es un manga de comedia que vive los miembros de la familia de Estia. Hubo un evento en el cual Estia y Freya compiten en un concurso de comida que sugirió Ganesa, para saber quién se quedaría con Bell. El juez fue Ganesa y sufrió las consecuencias por haber sugerido este concurso y también nos indica que Freya es pésima cocinera y siguiente curiosidad. En Danmachi ya sea en novela ligera o anime los cazadores de monstruos había un cierto porcentaje que vila a los monstruos. Siendo el caso de Rangel a Sheno Araña la cual por poco iba a ser tomada por esos cazadores. Solo que ella prefirió pelear y por último suicidarse para que no fuera tomada. Se sabe que esos cazadores lo habían realizado con varias Shenos o monstruos, no obstante, varias de las Shenos no tuvieron el valor de destruir su cristal como fue el caso de Rangel. Pasemos a la siguiente curiosidad. Te has preguntado si las Shenos están enamoradas de Bell. Aparte de las aventureras que ha enamorado Bell en el transcurso de su historia, él no sabe que también tiene un grupo de Shenos femeninas que quieren aparearse con él, siendo mencionado en el volumen 11 de Danmachi. Las Shenos femeninas involucradas son. Ray, Arles, Laura, Marie y Fear. Cabe aclarar que Winnie ve a Bell como suero era un hermano mayor. La siguiente curiosidad es de Mamma Mia. Es la propietaria de la señora de la abundancia como también es la excapitana de la familia Freya siendo una aventurera de nivel 6. Mia ve a sus empleadas como sus hijas y hará lo necesario para protegerlas. En la novela y en el manga de Familias Dronicles. Cuando Ryu, Gato Negro, Puño Negro y Bana Alfie vuelven a reanudar su encuentro. Llega Mia bien emputada por lo que le hicieron a su tienda, dejando fuera de combate a Bana Alfie con solo un puño. Posteriormente se chinga a Ryu, Gato Negro y Puño Negro. Ahora bien, vamos por una teoría la cual consiste en lo siguiente. Las tres Artemisas. Esta teoría en la cual tenemos que considerar tanto Danmachi como los eventos de Danmachi Memoria Freese. Ella ha aparecido tanto en la historia canon como en la no canónica. Siendo la primera Artemisa la que vimos en la película de Danmachi o en el evento de Danmachi Memoria Freese Arco de Orión. La cual regresa al cielo y está en la espera de los 10.000 años para vivir un romance con la reencarnación de Bell. La siguiente es la segunda Artemisa. Aparece en el evento de Argo Vesta en Danmachi Memoria Freese. Esta Artemisa tiene como nombre Elpis, debido a que es el nombre que recibió el cuchillo Estia que porta Bell y que a su vez tiene parte de la voluntad divina de Estia y Artemisa. Ella es uno de los personajes importantes en esta historia para salvar a Olimpia. Por último, la tercera Artemisa. Es la que se menciona en la novela Ligera, se menciona que varios dioses decidieron irse de horario a otras tierras. Entre esos dioses se encuentra Artemisa la cual está más cerca de horario explorando los bosques con su familia. Esta Artemisa no sufrió la tragedia de ser derrotada y ver morir a su familia, como también no está a la espera de los 10.000 años con Bell. Aún así Artemisa sigue siendo una de las personajes que se queda con Bell, bueno una reencarnación de un Bell. Pero de que se lo queda, se lo queda. Pasemos a la siguiente. El caso de Sword Oratoria. Danmachi Sword Oratoria, es una historia desde la perspectiva de la familia de Loki, cuenta la historia de esa familia y eventos que en la saga original los deja con cabos sueltos. Como también nos muestran como es la personalidad de Ice, el problema que sucedió con esa serie fue que se adaptó mal su anime generando muy pocas ventas provocando que no tenga una segunda temporada. Uno de los principales problemas que tuvo fue el hecho que colocaran a Lefilla como el personaje principal de la serie y poniendo en segundo plano a Ice como también le dejaron su personalidad de la saga original. Como nada más se centraron en Lefilla fue uno de los personajes más insoportables en ese anime como también generaron varias escenas de relleno. Si se quiere adaptar una segunda temporada se vería el arco del nivel 18 un Bell entre el nivel 1 y nivel 2. Y la pelea que tuvo Bell y Lefilla contra un monstruos generado por la facción oscura. Y bueno de esta manera llegamos al final de este vídeo, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en un futuro vídeo cuídense ya. ¡Gracias!